Algo Rumpi, me enamoré del tron de mi hijo Lo quiero para mí, pero quizás es muy poca cosa para él Muy pequeño, muy insignificante Mejor te amo a ponerte esta fuerza Por éxito, se extiende hasta el domingo con todo medio de pago Dos por uno, todos los juguetes, todas las marcas Combínalos como quieras